Bienvenido, bienvenida a esta meditación de autoestima. Soy claro, de metamorfosis emocional. Para realizar esta meditación te invito a estar lo más cómodo, lo más cómoda posible. Bienvenido, túmbate boca arriba, los brazos a los costados, un poco separados del cuerpo, las palmas de las manos hacia arriba. Hazte consciente de tus puntos de apoyo, de las zonas de tu cuerpo, en contacto con la ropa, las que no le están. Ahora vas a realizar dos respiraciones profundas. Toma aire por la nariz, aguanta y exhala por la boca. Una vez más, inhala, reténlo, exhala. Deja que tu cuerpo vaya regulando tu respiración. Tú, simplemente, obsérvala. Observa cómo entresale el aire. Dentro, fuera. Si sientes algún malestar físico, lleva tu respiración hacia ese lugar. Respira. Dentro, fuera. Tu cuerpo cada vez más y más pesado. Empiezas a notar cómo se va poniendo rígido. Como si fuera de cera. Pies. Pantorrillas. Pies. Rodillas. Muslos. Caderas. Pientre. Pecho. Hombros. Brazos. Antebrazos. manos. Manos. Dedos de tus manos. Pesados. Rígidos. Como si fueras de cera. Garganta y cabeza. Pesados. Muy pesados. Muy pesados. Rígidos. todo tu cuerpo, muy pesado, muy rígido, encima de ti descubres un cálido corazón, que se posa sobre tus pies, deshaciendo la cera, siente tus pies completamente relajados, este corazón caliente, palpitante, sube por tus pantorrillas, rodillas, muslos, caderas, relajando, soltando cualquier tensión que encuentra a su paso, vientre, siente cómo se deshace tu vientre, asciende hasta tu pecho, lo calienta, diluye cualquier tensión, hombros, brazos, antebrazos, manos, dedos de las manos, caen, se relajan, se diluyen, relajan, este corazón lo sientes en tu garganta, su calor deshace cualquier tensión que pueda haber en ella, mandíbula, labios, lo sientes también en tus orejas y pabellones auditivos, en tu nariz, párpado derecho, globo ocular derecho, párpado izquierdo, globo ocular izquierdo, los párpados caen, ceja derecha, ceja izquierda, ya sientes su calor en tu frente, todo tu cuerpo físico en relaja, también quieres calmar tu mente, apagar ruidos, luces estridentes, pensamientos recurrentes, te das cuenta que al alcance de tu mano tienes una palanca, la bajas, la bajas, desaparecen todos esos ruidos que te acompañaban, ahora es tu momento, tu mente en relaja, tu cuerpo se está volviendo cada vez, más y más, más y más liviano, como si fuera una pluma, empieza a elevarse, un poco más, 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 movido por la brisa, llegas a un paisaje que te proporciona paz, ponle los sonidos que te son agradables, te rodeas de lo que te gusta ver y de lo que te gusta sentir, vas bajando y descubres que en este maravilloso paisaje hay un lago de aguas quietas y cristalinas, tu cuerpo aterriza en su orilla, te impregnas de una gran sensación de bienestar, miras las aguas del lago, y te devuelven un reflejo, miras ese reflejo a los ojos, y empiezas a hablar mentalmente con él, te dime, háblate, apruébate, valórate, enorgullécete de tus virtudes, capacidades, fortalezas y recursos, cuando te equivoques, no te castigues, aprende de tus errores, te gusta aprender, mejorar, conseguir objetivos, emociones, pero como resultado de sentirte bien, no como condición para sentirte bien. te vas dando cuenta, que a medida que vas hablando, sientes estas palabras dentro de ti, impregnan cada poro de tu piel, llegan a cada una de tus células, a todas y cada una de tus células, disfruta de dar, por el mero placer de hacerlo, no te sientas, dolido, dolida, frustrado, frustrada, si no recibes nada a cambio, no te sientas víctima, porque eres capaz de salir adelante, a pesar de las dificultades, siéntete dueño, dueña de tu vida, y sé capaz de tomar las decisiones, por ti mismo, por ti misma, que tu valoración, no dependa de la valoración de los demás, miras ese reflejo, y estás sonriendo, tú le devuelves la sonrisa, y los dos, las dos, estáis sonriendo, atrévete a ser quien eres, y no lo que los demás quieren que seas, disfruta de tus relaciones personales, y relaciónate con los demás, de igual a igual, sientes que te bañan estas palabras, te reconfortan, te reconoces en lo que dicen, y tanto el reflejo como tú, seguís sonriendo, pon límites, y defiende tus derechos de forma asertiva, no te castigues ni sabotees, cuídate, y fomenta hábitos saludables, no te compares con los demás, porque tú eres una persona única y valiosa, una persona irrepetible, en este momento, te sientes completamente en par contigo misma, contigo mismo, impregnate, de esta sensación, siéntela en todo tu cuerpo, vuelves a mirar el reflejo, y el reflejo desaparece, y tú le das las gracias por haberte servido como espejo, haz una respiración, un poco más profunda, alargando la exhalación, hazte consciente de tu cuerpo, hazte consciente de tu cuerpo, puedes mover los dedos de las manos, manos de los pies, tomas consciencia de tu entorno, y siempre a tu ritmo, cuando estés preparado, preparada, vas abriendo los ojos, gracias por compartir esta meditación conmigo, os deseo paz y equilibrio. Namaste. Namaste. Gracias. 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 Gracias.